A mediados del año pasado, un grupo de dirigentes colorados convocó al ex presidente Julio María Sanguinetti para que liderara un nuevo sector que denominaron vallistas. Después de varias reuniones y actos, el primero de marzo de este año, Sanguinetti aceptó el desafío y se lanzó a los 83 años de edad a la carrera por la candidatura colorada a la presidencia de la república. Sanguinetti lideró la intención de voto con comodidad en buena parte de estos cuatro meses. Sin embargo, en las últimas mediciones, Ernesto Talvi lo alcanzó o directamente lo superó, dejando a esa interna con un final incierto, llena de preguntas a propósito de en quién recaerá la candidatura. Sanguinetti ya dijo que está dispuesto a ser candidato a vicepresidente, si no es el elegido, que le entusiasma la posibilidad de ser el articulador de un gobierno de coalición. Pero bueno, ¿qué balance hace de esta campaña? ¿Qué pasos tiene previstos en estas próximas horas? Vamos a conversarlo con él directamente, doctor Sanguinetti. Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, acá he sido en Artigas, donde estamos un amanecer glorioso, de rosados y colores naranjas y celestes, maravilloso. Tenemos un acto anoche, ahora a mediodía vamos hasta Cuarembó y de noche tenemos el acto en Rivera, que es el último final de la campaña. ¿Desde cuándo está de gira corrida? ¿Desde cuándo está de paseo por el interior? Bueno, no, en realidad empezamos ayer en Bella Unión, luego en Artigas y ahora seguimos contra Cuarembó y Rivera. Pero muy bien, muy bien, encontramos un gran entusiasmo, una muy buena perspectiva. El partido Colorado cambió totalmente su talante, digamos así, si uno lo mira en la perspectiva de un año, ¿no? Porque a veces se hacen comparaciones con momentos más lejanos, pero cuando uno piensa en aquel momento que salimos, en aquel mayo del año pasado, que estábamos sin conducción, con un gran vacío en el partido, alejados de todos los debates o de las discusiones, fuera de la mesa, digamos así, a hoy, bueno, estimo que tenemos una posición decisiva en la medida en que estamos mirando hacia un gobierno de coalición de la oposición, en la cual el partido Colorado pasa a ser una pieza clave con su presencia actual. Es interesante lo que dice porque pensaba consultarle por ese tema. Está claro que su salida a la cancha el año pasado y la competencia que quedó planteada entre usted y Talvi, dinamizar a la estructura colorada, pusieron al partido en la atención de mucha gente que quizás no estaba observándolo y manejándolo como posibilidad para estas internas. Ahora, la intención de voto por el partido Colorado como tal no ha crecido tanto. Bueno, no ha crecido, hay que ver de dónde nacimos, es lo que yo le estoy diciendo. Sí, justamente, a ver, porque si miramos corto plazo, hoy cifra le da 15% de intención de voto y en febrero le daba 14, en ese sentido no hay mucha variación. Sí, pero el año pasado cuando arrancamos cifra nos daba 4%. Ah, claro. Ese es el punto, ese es el punto. Ahora, si comparamos con 5 años atrás, cuando empezaba la anterior campaña electoral, tiene una intención de voto menor, 15 ahora contra 18 hace 5 años. Sí, y fíjese que teníamos 18 en aquel momento y sacamos 14 en la elección, nos llegamos a 14, 13.9, lo cual le revela que hay situaciones aleatorias. Sí, teníamos 18, después en la elección tuvimos 14, hoy tenemos 15 y no tengo duda que vamos a tener bastante más en octubre. Dependerá mucho de cómo se den las circunstancias. La carrera va a ser distinta. Yo creo que el partido Colorado va a tener la mejor fórmula, más allá de falsa modestia, digamos, ¿no? Creo que vamos a tener una fórmula equilibrada, complementaria, y entonces ya veremos, pero mi impresión es optimista, porque creo que vamos a ofrecer confianza, confabilidad, conocimiento. Hablando de quién gana. Y además también le agrego que a Morín, que suele no aparecer mucho en estas famosas encuestas, yo le aseguro que va a sacar bastante más de ese 2%, 3% que le atribuyen en la interna colorada, ¿no? Acá mismo Nartigas tiene una presencia interesante, ¿no? Una presencia bastante importante. En salto, ni hablar, yo diría que va a ser el mayoritario, ¿no? O sea que tampoco se puede despreciar lo que es esa otra tercera fuerza que también está ayudando y que representa un sector más, digamos, más tradicional que insista, ¿no? El propio hijo de Jorge Valle, el mono Raúl, Valle de la Muralla, está activo ahí encabezando una lista, ¿no? De modo que el partido lo importante es que se ha revitalizado y esta competencia también se lo ha dado, tenemos una gran efervescencia de ideas, una gran efervescencia de debates, nosotros hicimos 11 debates sobre temas específicos, a su vez todos los demás lo han hecho y muy bien. De modo que yo miro las cosas con mucho optimismo y, ¿sabes con qué? Con una enorme alegría y, digamos, tranquilidad y conciencia. Es decir, cuando yo me largué en mayo, imagínese, después de tres elecciones en que no estaba, cuando mis opciones de vida estaban en el periodismo, en las conferencias, en el mundo académico, en los libros, ¿no? Lo hice por un deber de conciencia en aquel momento, ¿no? ¿Se acuerda que...? Si usted recién recordaba lo mal que estaba el partido en intención de voto, 4%, eran las épocas en las que se sentía el cimbronazo de la decisión de Pedro Bordaberri de no volver a ser candidato, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, imagínese, y ahí fue, cité Ortega y Gacé, ¿no? La verdad es la razón y la verdad es el destino. Decía Ortega, la verdad es el destino, que son aquellas que le imponen a uno hacer aquello que, aunque no tenga ganas de hacerlo, lo debe hacer, porque si no, uno deja de ser uno mismo. Y eso es lo que yo sentí en aquel momento. Digo, vengo, veo al partido de Flecarse, veo amigos por todos lados sueltos que me dicen, bueno, unos liderazos, esto no se agrupa. Por otro lado, yo también venía conversando con Ernesto Talvi, que quería hacer un movimiento aparte, bueno, estaba en su derecho, y lo hizo, y lo hizo. Y la sumatoria de esos esfuerzos es lo que nos permite llegar hoy, habiéndonos recuperado como partido, ¿no? Habiéndonos recuperado. Y vuelvo a decir, hoy en una posición decisiva, porque hoy el Frente Amplio no hay duda que acusa desgastes, ¿no? O sea, no hay duda que la oposición hoy tiene una chance que no tuvo hace 5 años, y mucho menos hace 10, ¿no? O sea, que hay una opción real. Hay una opción real. Hoy mismo, por lo que puedan valer estas encuestas, si uno mira más o menos, digamos, hoy la oposición está claramente en mayoría. Y la fuerza del Partido Colorado es decisiva. Imaginemos que lleguemos a 17, 18. Ya casi estaríamos, ¿no? No es despreciable lo que pueda sacar también. ¿Ese es un objetivo, por ejemplo, que usted se ha atrasado? ¿17, 18%? El cambio, el primer gran objetivo... Pero en cuanto a votación del Partido Colorado. No, la votación del Partido Colorado, yo estoy seguro que va a mejorar. Y no le pongo techo, le vuelvo a decir. Porque va a depender también mucho de cómo se configura la fórmula del Partido Nacional, que tiene, sin duda, la calle mayoritaria, pero, en fin, también tiene estas otras perturbaciones que ha significado la presencia de Sartori con esta campaña tan particular, ¿no? De excesiva propaganda, de excesiva propaganda ilegal incluso, y de un aparato sin tradición, pero con mucho dinero, con mucha movilización, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá ahí? No lo sé. La presencia de Sartori y el peso que en las encuestas ha ido adquiriendo afecta al Partido Nacional desde el punto de vista de los acuerdos para constituir una alternativa al Frente Amplio? Bueno, indudablemente, de algún modo lo afecta, porque el hecho de que una figura tan tradicional y representativa, como el doctor Larrañaga, muy respetada, digamos, más allá de más votos o menos votos, ¿no? Por su honestidad, por su frontalidad. Quedar agregado al tercer lugar, bueno, para mí eso es un episodio, digamos, relevante y no aplausible desde mi punto de vista, ¿no? Pero relevante. Y luego para la configuración de una fórmula, bueno, no deja de ser un tema, ¿no? Porque imaginémonos que, y no me pongo acá de analista a hablar la interna del otro partido, ¿no? Pero, digamos, todo indica que por las manifestaciones que tuvo el doctor Larrañaga en su tiempo, difícilmente él va a hacer una fórmula con el señor Sartori, ¿no? Y a vida cuenta de los acontecimientos que han ocurrido también. Con lo cual, ¿qué pasa luego con este señor Sartori, con ese movimiento que armó, cuando no es ni el candidato a presidente ni el vicepresidente? ¿Tendrá una vocación parlamentaria, como tenemos los políticos de siempre? Bueno, yo no lo sé, por eso digo... O sea que el domingo de noche usted, además de estar muy pendiente del escrutinio de los votos de la interna colorada, va a estar con un ojo puesto en el Partido Nacional. Bueno, eso vendrá después, eso vendrá después. Por ahora lo único que vamos a tratar es de que el Partido Colorado vote bien, de que vaya a las urnas. Yo lo veo en el interior muy bien, creo que vamos a votar muy bien. Personalmente creo que Ballista es la mayoría entre los colorados. Ahora, justamente, teniendo en cuenta la competencia interna, y ya que estamos en las horas en las que una parte de la población va a tomar su decisión. Exacto. Resulta que los candidatos del Partido Colorado están todos identificados con el vallismo, ¿no? Todos. Todos recurren al vallismo, se basan en el vallismo, invocan al vallismo. Unos más que otros, ¿no? Bueno, o son vallismos distintos, o son matices. ¿Cuál es el diferencial de su candidatura en ese sentido? Mire, el diferencial es el conjunto de gente, porque nosotros tenemos el conjunto de la gente probada, no la gente que de repente puede llegar a ser buena economista, no, no. Cuando uno habla de Alfier, cuando uno habla de Mosca, cuando uno habla de... No estamos hablando de gente vieja, ¿no? Algunos están los veteranos muy activos, ¿no? En el caso de un Ariel Labrie, por ejemplo, o un Ricardo Pascales, ¿no? Pero cuando uno mira a este tipo de gente, uno mira a un Carlos Estén, uno mira a más jóvenes, o a Gustavo Michelin, o a Horacio Bafico, más jóvenes, pero ya gente muy probada, digamos así, uno advierte que este paquete de vallismo, digamos así, significa mucho, ¿no? Que nosotros decimos, póngale en lo internacional, hay gente veterana de mi época, como mi amigo Dijero Perti, que lo juzgo el internacionalista más importante del país, y en la otra apunta Nicolás Albertón, un muchacho de veintipocos años, que está terminando su doctorado y ahora haciendo investigaciones en Estados Unidos, y que ha participado en la interna vía Skype todo el tiempo, ¿no? Es decir, hay un conjunto de gente muy, muy importante representativa. Es decir, ofrecemos la confianza de que este equipo ni va a improvisar, ni va a desentonar nunca, porque tiene profesionalidad. En esa línea está claro que usted mismo juega con su experiencia al haber sido presidente de la República en dos ocasiones. Bueno, también, yo creo que los 10 años de gobierno, de presidencia, más los ministerios, más toda la vida política, nos da un crédito. Ahí está. Por el lado del equipo, por el lado de personas, parece claro por dónde estaría el diferencial de vallistas. Pero si vamos a lo ideológico, ¿por dónde viene el énfasis? Bueno, hay una identificación ideológica clara que es la de nuestro gobierno. Nosotros tenemos una identificación con un vallismo que lo hemos ayornado, porque también nosotros representamos la renovación del vallismo, ¿no? Ya no era el vallismo que defiende los monopolios del Estado. Es decir, un vallismo que defiende la existencia de las empresas del Estado, pero en competencia, ¿verdad? Es decir, apuntando a una economía de mercado en la cual la esencia es la competencia, lo que sea propiedad del Estado o propiedad privada. Es decir, nuestra versión del vallismo ya fue una versión moderna y modernizada frente a lo que llamaríamos la tradicional en la cual nosotros nos formamos. Con una economía también apuntando a una economía más abierta. No tanto por cambio ideológico como por cambio de tiempos históricos, ¿no? Hoy vivimos también en un mundo digital. En la educación, nuestras propuestas tienen el aval y la fuerza de todo lo que hemos hecho. En 60, 70 años del país, quien encabezó, intentó y realizó un esfuerzo educativo como el que hicimos nosotros, que venía ya de la primera presidencia, porque los centros CAIF comenzaron entonces. Es decir, nosotros sentimos que le ofrecemos esa experiencia, esa capacidad demostrada y que mantenemos el mismo entusiasmo, pues se lo digo en lo personal ahora, ¿no? Ayer un periodista me decía, usted está cansado. Le digo, mire, le sentiría así, diría que estoy cansado. Me da la impresión que haber cambiado mi rutina y vuelto a lo que eran tiempos más juveniles me ha dado el entusiasmo con el cual estoy recorriendo el país, reencontrándome con gente. Sí, 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 ese es todo un tema de conversación, de sorpresa, ¿no? La campaña, con estas recorridas, con las ideas al interior, con los actos, no es algo para cualquiera, ¿no? No, no, pero yo le diría que para mí... La pregunta de cómo lo banca, cómo lo aguanta, la hace mucha gente en Uruguay, ¿no? Bueno, pero la gente me ve con entusiasmo, me ve desplazándome con, en fin, como digo, con el mejor talante y con eso estoy. Y por lo visto está con ganas de seguir para octubre, ¿no? No, no, cómo no. Se siente con fuerza para la segunda parte de la historia. No tenga duda, no tenga duda y creo que en octubre vamos a ser decisivos. El Partido Colorado ha vuelto a ser decisivo. Cuando hablaba yo recién de que todos los precandidatos se inspiran en el vallismo, se basan en el vallismo, invocan al vallismo, usted me interrumpió allí, quiso decir algo... No, no, no. No todos, hubo un corte ahí abrupto, ¿a qué estaba aludiendo? No, aludiendo a que no todos tenemos la misma tradición, digamos, ¿no? Porque Ernesto, que es una figura indudablemente muy respetable, digamos, y que siempre fue Colorado, no tengo la menor duda, porque lo sé de siempre, digamos, ¿no? Porque alguna gente dudaba por lo que era su identificación académica a través de seres y sus vínculos desde ese punto de vista. Había trabajado en el Banco Central en otras épocas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que uno representa una tradición, una continuidad histórica del pensamiento vallista en una etapa modernizadora, digamos así. Pero si vamos al debate con Andrade, en más de una ocasión, tal vez se definió como vallista. Sí, 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 por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y a veces se ha definido como liberal progresista, es una expresión que yo acuñé hace muchos años cuando Jorge Ovalle hablaba del liberalismo y yo recuerdo que escribí un artículo y diciéndole, miren que hay dos modalidades del liberalismo. Está el liberalismo conservador, que es el que aspira a la espontánea evolución de la sociedad, y el liberalismo progresista, que hace el Estado de Derecho, que es la máxima construcción del liberalismo, también un espacio de intervención para enfrentar o compensar las desigualdades sociales. O sea que usted también es liberal progresista. También, también, creo que todo el vallismo es o una socialdemocracia en términos europeos o un liberalismo progresista en términos norteamericanos, ¿no? Esa es la definición ideológica del vallismo. Así que bueno, estamos en esta etapa... Sí, pero entonces por eso, para terminar de definir el casillero, ¿qué agrega usted? Lo que he dicho, agregamos experiencia, agregamos seguridad, agregamos confianza. Creo que se podrá... Pero por ejemplo, la diferencia con Talvio y la diferencia con Amorín, ¿qué marca usted? Mire, yo no estoy marcando diferencias ideológicas porque el 95% de las cosas opinamos lo mismo. Ah, bueno. Partimos del mismo imaginario ideológico, partimos de los mismos conceptos. El tema es quién aparece con la condición personal o la experiencia o los equipos suficientes como para representar mejor eso en un gobierno. Y en lo político también, porque vamos a un gobierno de coalición que no va a ser sencillo para la oposición. De ganar la oposición, como esperamos y confiamos en el mes de noviembre, no va a ser un gobierno sencillo. Bueno, la experiencia política ofrecemos, tenemos una larga tradición de acuerdos, ¿no? Nuestra segunda presidencia fue una coalición también, ¿no? Y una coalición tan efectiva que pudo reformar la seguridad social, reformar la educación y tanto más importante como eso, abatir la inflación y salir de la economía inflacionaria de medio siglo. Eso fue posible por una coalición sólida. Bueno, en lo político que también es importante, porque a veces se habla de lo técnico y como que lo político es un factor residual, ¿no? Es esencial, es esencial el ejercicio público. Es político, es política, y en la política va a ser muy importante, muy importante el ejercicio de adaptación, de flexibilidad, de síntesis para que la coalición funcione, ¿no? Es muy curioso porque lo que acaba de decir en este momento se parece a algo que hace un rato charlábamos con la ingeniera Carolina Cose. Ajá. Porque ella manifestó su preocupación, pero claro, con otro tono, ¿no? Con su matiz. Ella ha manifestado su preocupación por el hecho de que la izquierda se coma el discurso de la derecha y deje de hablar de ideologías pensando que todo pasa por la gestión. No, pero yo estoy hablando de gestión y estoy hablando de política también, política, ¿no? Bueno, la política no es solo ideas, es los modos de hacer la política, es los modos de construir. Cuando uno tiene que hacer un ejercicio de ese tipo, bueno, yo creo que en este tiempo el doctor Lacalle ha expresado más de una vez, y la arañaga lo hizo desde el primer momento que nosotros lo fuimos a ver allá por junio, primeros días de junio del año pasado, la voluntad de acordar, de buscar caminos de entendimiento. Bueno, entonces, creo que hay esa voluntad, creo que la tenemos nosotros. El Partido Independiente lo ha hecho solo sobre la educación, pero quizás pueda concordar en buscar caminos de entendimiento previo sobre otros temas, ¿no? Yo creo que estos entendimientos previos hay que buscarlos antes de octubre, ¿no? Para que lleguemos a octubre ya ofreciendo una alternativa al frente amplio, ¿no? Enseguida, no le saco mucho más tiempo, quedan dos o tres preguntas. A ver. Doctor Sanguinetti, lo encontramos en Artigas, según usted mismo nos contaba recién, y se va primero a Taconembó y luego a Rivera, ese es un poco el trayecto de hoy. Sí, sí, Taconembó, mediodía y Rivera de noche. Hoy a las ocho, en Rivera, en cabeza del acto de cierre de su campaña. Exactamente. Y no eligieron Rivera por casualidad, ¿no? No, no, mire, todas mis campañas electorales, todas las terminé siempre en el norte. Bueno, Artigas o Rivera, Rivera o Artigas, ¿no? Pero en esta ocasión se da la casualidad importante de que Rivera tiene la única intendencia colorada, y además una plaza fuerte del vallismo, porque el vallismo abierto que creó Tabaré Viera gobierna allí desde hace casi 20 años. 20 años, ha tenido cuatro intendencias muy importantes, y también acá le hago un pequeño añadido, porque a veces se habla de los políticos como malos administradores. Bueno, yo creo que si hay algo que han demostrado, tanto Tabaré como Marne, es capacidad extraordinaria de administración, a tal punto que en la última elección, el Partido Colorado entró tercero en Rivera. Sin embargo, luego vino la municipal y volvieron a ganar. Es que el vallismo abierto en Rivera tiene una fórmula, un mecanismo, una ingeniería muy original. Convoca, y de hecho hasta en cargos de gobierno, a ciudadanos de otras tiendas partidarias. Pero sobre todo tiene una enorme capacidad de gestión. Cuando empezó Tabaré y su primera intendencia, la intendencia estaba en quiebra, absolutamente quebrada. La sacó adelante, hizo obra, fue reelecto, armó un equipo extraordinario. Una figura de ese equipo, Marne Osorio, pasó a la intendencia, ganó, le hizo una buena intendencia, ha sido reelecto, ahora ya no puede ser más reelecto. Hay otro de ese equipo ahora ya que se va a postular. Es decir, es un equipo de gobierno que ha demostrado una enorme capacidad administrativa. Y eso es muy importante. Sí, supongo que más de uno le debe preguntar a Tabaré y a Marne Osorio cuál es el secreto, ¿no? Cómo se hace para romper los límites del propio vallismo y hasta del Partido Colorado. Bueno, en este caso es capacidad de gestión. ¿Para ustedes esa es la clave? ¿Solo esa? No, no, la clave es la capacidad de gestión, porque si no tienen la capacidad de gestión, la habilidad política que indudable tiene, el prestigio político que tienen indudablemente tanto Tabaré como Marne, no se traduciría en éxito tan plausible. Es decir, la intendencia funciona y ellos además son excelentes políticos, reconocidos por su honestidad, su capacidad, su dedicación. Y eso vale mucho. Eso es esta noche. Y mañana, cuando ya está en curso la veda, usted se va a reunir mano a mano con Talvi, ¿no? No, con Talvi y con Amorín, con los dos. Ah, bueno, con los... Iba a decir con todos los precandidatos, en realidad hay más en el Partido Colorado. Bueno, está, bueno, pero digamos... Se reúnen los principales, digamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Acordar qué va a pasar en la noche del domingo? No, no es hacer un pacto, es conversar, ver cómo vemos la interna, cómo la estamos evaluando y cómo miramos esa perspectiva de la constitución de la fórmula, que bueno, ya veremos. En todo caso, creo que no hay ningún problema sustantivo en todo el Partido Colorado. Vio que Talvi no está muy convencido de que la fórmula se presente en la misma noche del domingo. En declaraciones que hizo esta semana dijo, la definición de la fórmula debe tomarse con seriedad y pausa, no es un golpe de efecto, no es una operación de marketing, no puede ser digitada por el ganador, debe surgir del consenso de los tres grandes competidores, ese consenso tiene que construirse sobre la base de acordar las prioridades programáticas, es decir... Bueno, sí, puede haber algún matiz. Yo lo que le digo es que el consenso no se va a buscar en una resolución de cúpula, eso es lo que hoy ha impuesto la ley, es decir, antes las cúpulas nos reuníamos y definíamos, después se democratizó el sistema, se hizo una ley, se estableció la interna y la interna tiene una lógica. Entonces, el que va primero va primero, el que va segundo va segundo, salvo que no quiera. Entonces, me parece que esa es la lógica democrática más allá de las voluntades o más allá de las opiniones que podamos tener. Sí, pero Talvi da la impresión de que quiere poner condiciones, ¿no? Sobre todo que existe una negociación programática de por medio, que se defina cómo manejar... Eso va a ser muy fácil. ¿Sí? Sí, sí, porque el 97% es lo mismo, así que no tenemos ningún problema desde el punto de vista. Y lo último, el año pasado Talvi dijo que no aceptó su apoyo para no asumir dirigentes y formas de hacer política que son las que él viene a cambiar, para no adquirir compromisos que se devuelven con cargos en el Estado. Él dijo, palabras más, palabras menos, con Sanguinetti sí, con el sanguinetismo no. Después de aquel cortocircuito, ¿han podido restablecer bien los puentes? No, sin duda, sin duda, hubo un diálogo muy activo, en primer lugar porque yo nunca me, digamos, lo seguí en lo que pudiera significar un debate, de ningún modo. Digamos, él dio su opinión y allá estuvo, yo creo que no estaba acertado. ¿Usted tiene la impresión de que él quiso generar un debate con usted en torno a estos temas? No, yo no sé quién, yo no hablo de intenciones. De algún modo generaba un debate si yo le contestaba, cosa que no ocurrió. Y usted vio que la campaña del cambio, la campaña del cambio, porque primero una campaña de modernidad, con colores distintos, ni siquiera estaba la bandera colorada, ¿se acuerda? Sí. Bueno, que la viajera, y bueno, y en la mitad de la campaña él se colorizó más, se acercó más al partido, comenzó a tener una actitud mucho más positiva. Y yo creo que no tenemos en ese punto diferencias sustantivas. Ahora, que en todo caso, hablar de cargo y eso, el vallismo ha estado en el ostracismo. Digo, que lo que pudieran ser oportunistas ya se fueron todos hace rato, ¿no? Bueno, llevamos muchos años en el llano como para que no tengamos la confianza plena en la gente que está. Y además, los dirigentes son, como dije recién, tan buenos, magníficos administradores como los de Rivera. Y también puedo decirle que el resto de la gente que con esfuerzo, con esfuerzo, minoría en muchos departamentos ha mantenido el vallismo. Así que creo que eso es un capital muy valioso. Y esos dirigentes, los que están con usted, que de algún modo fueron objeto de la crítica de Talvi, ¿no? Bueno, claro. ¿Cómo sienten ahora el vínculo con él en la medida que llega el momento en que van a tener que trabajar todos juntos? Bueno, era una expresión genérica. Era una expresión genérica. Y la vida política nos enseña eso, que hay que tratar de construir, de surcir las pequeñas diferencias que inevitablemente genera la competencia. y estar unidos como tendremos que estar a partir de la noche del domingo. Doctor Julio María Cenguinetti, lo dejo, ¿qué? ¿Terminar con el desayuno? No, no, ya me voy derecho al avión. Ya se sube. Ah, es en avión. Gracias. En avión para Tacuarembó. Sí, señor. Bueno. Bueno. Lo dejamos continuar con la agenda del día y volvemos a conversar seguramente el lunes, ¿eh? Cómo no. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias.